Hola aquí de nuevo, aquí estoy una vez más para enseñarte un comparador de ventana, un circuito muy sencillo y práctico que va a ser interesante. No te lo pierdas, que a continuación te lo voy a explicar paso a paso. Si no me conoces, mi nombre es Abreo para llegar así sin más esto y empieza ya. El comparador de ventana se puede hacer con amplificadores operacionales de propósito general, pero en esta ocasión voy a hacer un comparador de ventana con un comparador como es el LM311. Es un amplificador operacional que tiene la salida y conector abierto, es decir, el transistor de salida tiene el colector ahí en el terminal de salida. Bien, ¿cómo funciona este amplificador operacional? Muy sencillo. Cuando la tensión en la entrada no inversora es mayor que la inversora, ¿qué ocurre? Que satura a positivo. En este caso, decimos que el transistor está al corte. O sea, recuerda, si V más mayor que V menos, satura a positivo. Y ese transistor está al corte. Y ese transistor está al corte. Es como si estuviera desconectado. ¿Vale? Bien. Al revés, si la tensión en la entrada no inversora es menor que la otra entrada, pues satura a negativo. Es decir, satura a menor tensión. En este caso saturaría a cero. El transistor estaría saturado. Es decir, esto estaría el conector conectado al emisor. Es decir, conectado a este terminal. ¿Vale? En caso de que trabajases con él a alimentación simétrica, más Vcc menos Vcc, cuando este está saturado, es decir, cuando esta tensión es mayor que esta, entonces aquí a la salida tendríamos menos Vcc. ¿Vale? Bien. En este caso, trabajo con alimentación asimétrica entre cero y Vcc y vamos a ver cómo funciona. Mira. La tensión de entrada la aplicamos así. Esto es muy fácil de acordarse. Mira. Más menos, más menos. Por aquí meto una tensión que va a ser siempre más alta que por aquí, por el terminal. ¿Vale? Esto es un arreglo para que te acuerdes del comparado del entrar. Unimos estas dos entradas y por aquí metemos la tensión de entrada. Le ponemos una resistencia polar porque, claro, cuando están al corte, cuando estos dos están al corte, la tensión de salida sería esta de aquí, la de Vcc. ¿Vale? Si uno de estos está saturado, pues la tensión de salida jamás, ¿eh? Con que uno de estos dos esté saturado, pues la tensión de salida va a ser cero. Bien. Entonces, analicemos. Mira. Muy sencillo, ¿eh? Si la tensión de entrada, si la tensión de entrada es más pequeña que VL y más pequeña que VH, porque siempre VL, ¿no? Tiene que ser menor que VH, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Mira. Por lo que respecta al de abajo, este amplificador operacional, vamos a llamarlo, vamos a utilizarlo como el AO2 y este el AO1. ¿Vale? Entonces, en la operacional 2, ¿qué ocurre? que hemos dicho que esta tensión es menor que esta. Por lo tanto, está saturado el transistor. ¿Vale? Esto es mayor que esto. ¿Vale? Está saturado. Entonces, AO2TR saturado. Y por lo tanto, si está saturado, este punto va a estar a cero. Es decir, la tensión de salida va a estar a cero, con independencia de este. ¿Vale? Con su S cero. ¿Qué va a ocurrir con el 1? No haría falta hacerlo, pero bueno, ¿qué ocurre con el 1? Si esta tensión es menor que esta, es que estás al corte. ¿Vale? Es que está al corte. No es cero. Pues nada. Le escribimos aquí que siempre todos los valores menores de esto, la tensión de salida va a ser cero. Ahora veis, ¿qué pasa si la tensión de entrada es mayor que VH? Vamos a ver. Si es mayor que VH, si esta tensión es mayor que VH, esta tensión es mayor que esta, por lo tanto, satura a cada grado este transistor. ¿Vale? Entonces, el AO1TR va a estar saturado y va a condicionar que la tensión de salida va a ser cero. ¿Y cómo va a estar este? Fíjate, esta tensión es mayor que esta, porque esta tensión está más por aquí, ¿vale? Si esta tensión es mayor que esta, está al corte, ¿eh? Cuando la tensión del max es mayor que esta, esta está al corte. Entonces, AO2TR al corte. Bien. Pues nada, escribimos, cuando esto está, tensiones mayores de VSH, la tensión salida a cero. ¿Y qué va a ocurrir en este intervalo? Es decir, ¿qué va a ocurrir para tensiones de la tensión de entrada, valores de la tensión de entrada, que estén comprendidos entre este valor y este valor? ¿Vale? Por ejemplo, entre dos voltios y tres voltios. ¿Vale? Entre dos voltios y tres voltios. Bueno, pues, mira. En este caso, la tensión de entrada, la tensión de entrada es menor que esta. O sea, que esto es mayor que esto, este está saturado. Perdón, este está al corte, ¿vale? Esta mayor que esta. El amplificador operacional 1, el TR al corte. Y el amplificador operacional 2, la tensión de entrada es mayor que esta. Esta es mayor que esta. Este es mayor que esta. Por lo tanto, va a estar también al corte. TR de salida al corte. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que, si estos dos están al corte, si estos dos están al corte, la tensión de salida será VCC. La tensión de salida es VCC. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí tenemos la ventana abierta, ¿eh? VCC, idealmente, ¿eh? Si aquí colocamos una carga, pues, bueno, aquí habría una caída de tensión y la tendría, la tensión aquí sería menor que VCC. ¿Vale? Bien. Pues así funciona el comparador de ventana. Siempre va a estar alta la tensión cuando estemos dentro de este celular. ¿Para qué nos puede servir esto? Imagínate que queremos controlar una temperatura o monitorizar una temperatura y dar una señal de alarma cuando sea una temperatura o muy baja o bien muy alta. Si la temperatura es muy alta, que nos dé una alarma. Y si la temperatura es muy baja, también que nos dé una alarma. ¿Qué haríamos? Bueno, pues lo que haríamos sería, venimos aquí y colocamos ahí un transistor. De tal manera que, por ejemplo, si esto lo coloco así, y coloco ahí un transistor VCC, y ahí coloco, por ejemplo, un relé, ¿eh? Con su diodo de protección. Y esto con nuestra masa. Pues aquí tenemos un contacto para hacer lo que queramos. ¿Que queremos encender una lámpara o una lámpara? Lo que quieras, ¿vale? Podemos poner aquí. Podemos poner aquí un bombillo, una lámpara, ¿eh? Alimentada con tensión alterna, de la potencia que quieras. Bien. Resistencias. A ver, cuando este transistor está saturado, cuando este transistor está saturado, o este, ¿eh? Lo que tengo por aquí va a ser una corriente, ¿vale? Voy a tener por aquí una corriente. Y este amplificador operacional, tendríamos que mirar en el datasheet qué corriente máxima podemos hacer de circular por ahí. Bueno. Yo, por ejemplo, si aquí pongo una tensión de 5 voltios, pues voy a hacer que esta corriente sea de 10.000 amperios, ¿eh? Por lo tanto, coloco aquí una extensión de 500 ohm. ¿Vale? Despeciando esta tensión, ¿eh? Esta tensión sería pequeña. Despeciando esta, sería 5 partido de 500. 10.000 amperios, más o menos. Pues entonces, cuando está saturado este, o cuando está saturado este, pues tendríamos corriente por ahí. ¿Qué va a ocurrir? Pues, si aquí tengo CO, ¿eh? Si está saturado aquí tengo CO, pues evidentemente, por aquí me va a venir una corriente. Sí. 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 Entonces, puedo poner también aquí una resistencia de 500 ohm, ¿eh? Y lo mismo. Si estos son 5 voltios, pues más o menos, por ahí vendrían algo menos de 10 mA, y 10 y 10 son 20, ¿eh? Este amplificador operacional tendría que soportar los 20 mA. Bien, tendríamos que mirar en el datasheet. Creo recordar, si no me falla la memoria, que son unos 50 mA, ¿vale? El máximo de corriente. Pero bueno, siempre puede subir esta más, a 680, ¿eh? 680. De tal manera que, cuando uno de estos dos esté saturado, es decir, cuando sean estos valores o estos valores, menores o grandes, pues este transistor va a estar activado y va a circular corriente por el relé y el relé se va a activar. Tendríamos que buscar un transistor y un relé apropiado, pues un relé de 5 voltios y un transistor que sature para esta corriente de base, ¿vale? Si no, jugamos aquí con la corriente, ¿eh? Si yo te digo, si por aquí van 100 y tenemos una ganancia de 50, pues aquí tendríamos 500 mA. A lo mejor este relé, pues le basta y le sobra y estaría saturado, ¿vale? Bien, pues nada, cuando ese está al corte y ese está al corte, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que voy a tener 5 voltios aquí, 5 voltios aquí y ese transistor no conduce, estaría al corte. Entonces, el relé en este intervalo no se activa. Fuera de ese intervalo sí se activa para generar una alarma. Así de sencillo. Bien, vamos a ver en la simulación cómo funciona todo como habíamos previsto. Como ves, tengo el amplificador operacional LM311 y la salida, como ves, la llevamos unida a la otra salida y a la resistencia de pull up a 5 voltios. Bien, este sería el colector, ¿vale? El emisor yo lo uní internamente, pero realmente hay que unirlo externamente a masa, ¿vale? Este sería el terminal de emisor y este el de colector del transistor, ¿vale? Repito que yo lo uní internamente, pero hay que unirlo externamente, ¿sí? Alimentamos entre 8 y 4 los terminales. Bien, ajustamos con este potenciómetro una tensión que estoy midiendo aquí de 3 voltios y con este otro potenciómetro ajusto aquí una tensión que mido de 2 voltios. Vale, entonces la ventana entre 2 y 3, ¿qué tendremos? Tendremos una tensión alta, es decir, estos dos operacionales tendrán sus transistores al corte y tendremos aquí una tensión alta. Por lo tanto, el transistor no se activará, ¿vale? De lo contrario, si estamos fuera de la ventana, es decir, por debajo de 2 o por encima de 3, como en este caso, fíjate, con este potenciómetro estoy regulando una tensión de 1,35, ¿vale? Entonces, como estoy por debajo de 2 voltios, ¿qué va a ocurrir? Al ser esta tensión menor que esta, este transistor está saturado y por lo tanto lo estamos echando a masa. Luego, al echarlo a masa, este transistor va a conducir por aquí, ¿sí? Se activa y activa el relé, es decir, ves que este contacto está cerrado. Vale. Vamos a aumentar este valor, ¿eh? Vamos a ir aumentando este valor y vamos a ver que cuando llega a 2 voltios, entra dentro de la ventana y entonces el transistor dejará de estar activado. Vamos a ver, 1,9, tal, perfecto, ahí, ¿viste? En 2 voltios se desactivó, ¿vale? Si seguimos aumentando la tensión de entrada, cuando supere los 3 voltios, automáticamente, 2,65, vale, vamos ahí, 2,9, ahora, PAS, al llegar a 3, justo, se volvió a activar. Ya salimos fuera de la ventana, así de sencillo, ¿vale? Hola, espero que lo hayas entendido, que hayas disfrutado como un cambio y nos vemos, y me ves en la próxima clase porque yo de momento no te puedo ver. Chao. Y no te olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.